Sobre el entrenamiento, vamos por parte. Mi consejo es que prioricéis a primero de semana los músculos más grandes acabando por los pequeños. Que esto es matizable, porque hay gente que el fin de semana no descansa bien. Entonces podríamos invertir y las piernas en vez del primer día sería el último día, antes del descanso del fin de semana. Pero en mi caso, que yo un fin de semana descansaba bien, pues priorizar siempre los músculos más grandes que tienen más demanda energética y sobre todo esto está pensado en el descanso del sistema nervioso, para que no haya sobre entrenamiento. Si entrenamos un pectoral o unos brazos el lunes o el martes y el miércoles tenemos un entrenamiento muy intensivo de piernas, toda esa capacidad calórica, pues nos la va a robar prácticamente un entrenamiento tan exhausto como las piernas. Entonces esa recuperación de los músculos principales que habríamos entrenado los días antes se va a ver mermada. Segundo día la espalda completa, tercer día el pectoral, cuarto día en los hombros y quinto día los brazos. Es un punto de vista personal. No quiero decir que con esto al final os vayáis a subir al escenario mejor o peor, pero en el tema del cansancio es mejor, porque al final se va acumulando durante toda la semana hasta el final de semana. Por lo tanto, es lógico dejar los músculos más pequeños, menos exigentes, que menos demanda tiende al sistema nervioso al final de la semana. ¿Vale? Efectivamente, mucho mejor. El sexto día, opcional, se puede repetir un grupo rezagado o simplemente hacer cardio. El séptimo día, descanso total. Yo recomiendo un día a la semana descansar. Muchas veces nos estamos preparando y estamos bajo estimulantes, clemuterol, alfedrina, joimbina, nos vemos con el sistema nervioso adrenérgico muy elevado y yo tengo ganas, yo tengo ganas de entrenar y lo que estás haciendo es perjudicar al sistema nervioso. Un día de descanso completamente. ¿Vale? Por mucho que os sesioneis. ¿Vale? Diferente en la última semana de competición, una estrategia que os pueda decir, mira, aquí no hay descanso. ¿Vale? Pero como media normal, un día de descanso. Los abdominales y los gemelos a días alternos. Aquí ya va a predominar un poco la persona, el principio de individualidad, el coach, que a lo mejor una bikini. Mira, Dani, que se especializa en chicas bikini, pues tendrá chicas que le mande el glúteo a diario, otros a días alternos, pues irá dependiendo. ¿Vale? Pero bueno, una base de como yo lo hacía. Un punto sobre el entreno que creo que es importante y que puede chocar un poco, que mantengáis los tiempos de descanso a no menos de dos minutos por serie. Pues en la fase de precompetencia, tanto las calorías como los carbohidratos son bajos. Por lo tanto, si no se recarga el ATP o no se restablece como mínimo al 80%, pues nos iremos comiendo las reservas de glucógeno, crearemos demasiado ácido elástico y demasiado pronto nos veremos plano. Aquí podemos decir, bueno, si yo estoy en etapa de definición y yo hago una serie, ¿qué me tengo que esperar? Dos minutos. Da la sensación de que te enfrías, de que no sudas, de que no aumentas el metabolismo basal. Pero es que en este caso no queremos quemar calorías, queremos oxidar, oxidar grasa. Y el metabolismo, dependiendo de la capacidad que lo estemos entrenando, pues vas a utilizar otro sustrato, carbohidratos, proteínas o grasas. Yo siempre pongo un ejemplo y que nadie se moleste conmigo, nadie que haga spinning o de clase de spinning, pero las clases de spinning son las clases que más calorías queman. Pueden quemar hasta mil calorías en una hora, ¿vale? Desde mi punto de vista veo personas en spinning quemando mil y mil y pico calorías al día y nunca están delgadas, porque queman muchas calorías pero no se dan grasa. En el culturismo o deportes de hipertrofia queremos mantener la masa muscular. Parte de la masa muscular proviene de la hipertrofia sarcoplásmica, es decir, del glucógeno, los fluidos que tenemos almacenados. Si los descansos son más cortos, de dos minutos, pensando que la ATP máxima se recupera en tres minutos, 180 segundos, si dejamos descansar un minuto entre series con una dieta baja en carbohidratos, nos iremos comiendo los depósitos de glucógeno y cada vez estaremos más planos. Algunos dirán, no pasa nada, así hago una carga, hago un refit, sí, pero cuando haces una carga, haces un refit, también desaceleras la oxidación de la grasa, porque para que haya una buena pérdida de grasa tiene que haber una leve depresión y descansando dos minutos entre series ya hay una pequeña depresión, ¿vale? De glucógeno muscular. Por lo tanto, dos minutos es mi recomendación. Que tienes que alargar más el entreno, entiendo que todos no puedan por trabajo, se alarga más el entreno, ¿vale? Pero no bajar tanto los tiempos de descanso. Os voy a decir un truco o un tip, como queramos llamar lo que yo hacía, y no en todos los gimnasios, y aparte tengo en el club grabado un vídeo sobre esto, ¿no? Los últimos avances en la hipertrofia, y sobre todo los que seguimos a Brad, ¿no? John Midos ya lo estaba aplicando, y al final, sumando toda la evidencia que tenemos, al final llegamos a la conclusión de que un músculo más grande es un músculo más fuerte. Por lo tanto, a mayor carga mecánica, un músculo es más grande, ¿no? Menos en principiantes y algunas evidencias que no las voy a tocar. Por lo tanto, las últimas evidencias nos dicen que para la máxima hipertrofia lo ideal es dejar tres minutos de descanso, entre serio, para levantar el máximo peso, la mínima depresión y utilizar la máxima ATP. Si seguís a John Midos en los últimos libros, ya mandaba tres minutos de descanso. Pero esto no es nuevo. Ya antiguamente, médicos españoles, como el doctor Peraita, te hacía hacer una serie que dura 30 segundos aproximadamente, descansabas un minuto, hacías otra serie de un músculo antagonista, ¿vale? No el mismo, otros 30 segundos y otros minutos. Yo, por ejemplo, ayer hago una serie de efemoral, descanso un minuto y hago una serie de extensiones. Descanso un minuto y hago otra serie de efemoral. ¿Qué ocurre? Que hay tres minutos de descanso en el músculo. ¿Qué va a pasar? Que ese día vas a levantar el peso máximo en la máquina. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Vale? ¿Y por qué hacemos esto? Porque no perdemos estrés metabólico, que es uno de los puntos claves. Porque si nos quedamos tres minutos así, perdemos estrés metabólico. Y así cumplimos los puntos claves. Yo en casa, que tengo una máquina o en algunos gimnasios que tienes una bici al lado, puedes hacer, por ejemplo, imagínate que estás haciendo abdominales y haces una serie de abdominal y tres minutos lo haces en la bicicleta. Terminas los tres minutos y haces abdominales. Al final haces un ejercicio anaeróbico-aeróbico, ¿vale? Que ayuda a quemar calorías y es una buena estrategia para oxidar grasa y no ralentizar el metabolismo durante el entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, seguimos con el entrenamiento. En este caso, las repeticiones se mantendrán entre 12 a 8, ¿vale? Pero como siempre digo, manteniendo el tiempo bajo tensión, entre 40 y 20 segundos. La primera serie a 12 repeticiones puede llevar aproximadamente 40 segundos, la segunda serie a 10 repeticiones 30 segundos y la tercera serie de a 8 repeticiones aproximadamente 20 segundos. No, como digo aquí, no voy a obligaros a tener una cadencia especial, hacerlo como queráis, pero mantener el tiempo bajo tensión, ¿vale? Esto siempre lo recalco porque una serie de 10 repeticiones no se hace en 10 segundos como vemos en cualquier sitio. Si observamos sobre todo a principiantes en un pre de banca que hace 10 repeticiones, hace 10 repeticiones en 10 segundos. En 10 segundos prácticamente no hay un tiempo bajo tensión para tener una reclutación de fibras. Ojo, que si haciendo series de 10 segundos metemos un volumen de 40 series por entreno, al final el resultado es el mismo. Pero es que al final tampoco muchos podemos estar 3 horas en el gimnasio, ¿vale? Efectivamente, depende de rangos. Por eso aquí no me he querido meter de que, como digo en el último punto, no quería obligaros a llevar una cadencia entre la concéntrica y la excéntrica, ¿vale? Porque al final, dependiendo ya de vuestro coax o entrenador, pues quizá obtenga una periodización que os diga un segundo de concéntrica, 3 segundos de excéntrica o 2 segundos de concéntrica, 2 segundos de excéntrica. Al final que mantenga el tiempo bajo tensión, ¿vale? No me he querido meter en estrategias de entreno dependiendo de la periodización de cada persona, pues cada persona es diferente. Pero va a depender, efectivamente. Y va a depender también el músculo, como bien dices, dependiendo del tipo de fibras que mayoritariamente tenga un músculo o no. Aunque esto es muy difícil porque por genética no podemos saberlo, ¿vale? No podemos saberlo. Por eso siempre cogemos media, 40, 30, 20, que pueden ser 37, 32 y 22 o 19, una media. Pero al final meteros en la cabeza que una serie tiene una duración de tiempo. No solo va a predominar la carga mecánica, porque por esa regla, si lo que quieres es levantar peso, acude al gimnasio y haz series de 3 repeticiones con las máquinas muy, muy cargadas. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que meter más carga mecánica no va a sobrepasar el 80% de una RM o 70%, que es lo estimado en el que van a trabajar todas las fibras por igual. Por lo tanto, ¿para qué meter más peso? Si no voy a reclutar más tipos de fibra desde la primera repetición, ¿vale? Pues esta es la media. Sí, sí, se puede ir a los 60 segundos, Daniel. Pero, claro, no en época de definición lo recomiendo. En época de volumen sí recomiendo hasta los 60 segundos. Me gusta. ¿Por qué? Pues quizás en etapa de volumen nos podemos permitir llevar una bebida intraentreno con carbohidratos. Es obvio que cuando yo tengo una serie, pongo el precio de banca porque estoy sentado y se me ocurre ponerlo, y yo estoy 60 segundos bajo tensión, cuando estemos a partir de los 30 o 40 segundos vamos a notar que nos quema el músculo. ¿Y por qué nos quema el músculo? Porque estamos consumiendo el glucógeno interno acumulador, que es lo que no queremos especialmente en esta fase. Ahora, en época de volumen, me gusta hacer series de 60 segundos bajo tensión, ¿vale? Que tengamos una reclutación total, una congestión, una acumulación de sangre. A mí no me importa, ¿vale? Tener demasiado ácido elástico, porque además de que tendremos posiblemente una bebida intraentreno con carbohidratos, me da igual, ¿vale? Depletar en ese entreno masa muscular porque voy a llegar a mi casa y voy a comer una comida muy rica en carbohidratos, ¿vale? Depende de la época. Pero no he olvidado que esto es sobre pre-competición. Como digo, en las fases de pre-competencia debemos de evitar los sistemas de alta intensidad. No quiero decir que no lo hagáis, ¿vale? Pero mantenerlo al mínimo, como respawn o serie descendente. O como máximo, como acabo de decir, mantenerlo al mínimo. Haciéndolo solo en el último ejercicio. Imaginaos que queremos hacer un sistema respawn o descendente en cada ejercicio del entrenamiento. Con una dieta baja en calorías y baja en carbohidratos. Nos vamos a fundir, ¿vale? Por lo tanto, los sistemas, los sistemas, he puesto de ejemplo dos sistemas demandantes, hay muchos. En los sistemas de definición, mantenerlos controlados, ¿vale? Al mínimo. En los sistemas, 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 los Gracias por ver el video.